Hola, bienvenidos al canal Marlene Chiflo Live, en esta ocasión transmitiéndoles en vivo y en directo desde el Palacio de Bellas Artes, previo al 40 aniversario del director Álvarez, y bueno pues el día de hoy está también dirigiendo José Luis Castillo, la Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno pues ya estamos a punto de comenzar, quise solamente dejarles un poquito de lo que es el escenario. Y por supuesto ya están los músicos afinando. Saluditos y bueno pues este es mi videotransmisión a ciegas, hasta el siguiente video, bye bye. ¿No pensé que el escenario llegara hasta allá? No, es que se vino, se escapó. Ah, ok, ok, o sea se bajó del escenario. Y ahí si estoy grabando como el centro. Sí, perfecto.